Le confieso que yo muy poco, hasta que vino Paco Godoy, un músico experto, un jovencito que tiene todos los deseos de educar a la gente y particularmente a los niños y a los jóvenes en lo que autores, compositores y nuestra música se refiere. Y ese es el fin de todos los viernes, este viernes no es la excepción. Feliz fin de semana en familia y muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el lunes, por Gamavisión por supuesto. Que Dios les bendiga. El compositor Carlos Amalio Ortiz nació en Quito en 1859. Cuando Gabriel García Moreno funda por primera vez el conservatorio, allá por el año de 1870, el primero en matricularse fue Carlos Amalio Ortiz. Hubo unos progresos enormes, de tal manera que el presidente García Moreno le ofreció una beca a Italia. Como ustedes saben, luego de que fue asesinado García Moreno, quedó truncada la beca. Fue un gran director de bandas del ejército. Sus obras más conocidas son el pasillo A unos ojos, No te olvidaré, Corazón que sufre. Y en este momento les voy a ofrecer uno de los pasillos más difíciles de interpretar. Un pasillo que ha ganado premios en el mundo. Se trata de Reír Llorando, de Carlos Amable Ortiz. 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 Reír Llorando, de Carlos Amable Ortiz.